con el alcalde y algunos funcionarios que también han tenido cierta opinión. El señor alcalde, hemos dicho las inquietudes que hemos tenido, no solamente ha salido de mí, sino del resto de vecinos. Los vecinos de Miguel le han propuesto al señor alcalde que ese terrapuesto no está habilitado para que lo haga. ¿Por qué? Porque es muy chico y por las consecuencias que ha traído. Ahora, el señor Munoz ha presentado un memorial donde le envió a los señores de la empresa en el cual él gestionaba hacer una loza deportiva. Ahora, el señor alcalde, nosotros le hemos dicho, ¿sabe qué, señor alcalde? Un terrapuesto en esa situación no vendría al caso. Usted piense a futuro. El señor alcalde dice que el ingeniero Cabrera ha ido y ha encuestado a los señores vecinos. En ningún momento, en ningún momento, el ingeniero Cabrera ha salido y dice que los vecinos han estado de acuerdo para que haga ese terrapuesto. ¿Por qué nosotros tenemos 283 firmas con el apoyo que nos dan a nosotros? ¿Le tomó por sorpresa esa apreciación? Claro, ¿por qué? Porque cuando el ingeniero Cabrera fue a sacar la tierra para que haga las muestras de tierra, le preguntamos al ingeniero Cabrera, ¿qué va a hacer? El señor alcalde me ha mandado, el personal decía, el ingeniero Cabrera, pero él no dijo, van a hacer acá un terrapuesto. A nosotros nos sorprendió cuando salió en los medios de comunicación. Ahora, nosotros le decimos al señor alcalde, como yo, como comerciante, ahí le dije, señor alcalde, está bien, nosotros le agradeceríamos que usted haga una rosa deportiva, pero piense en los 22 comerciantes que vendemos ahí. Nosotros tenemos una gran necesidad, tenemos hijos estudiando, vivimos de esto. Nuestros esposos no tienen un trabajo seguro. Además de esto, nosotros a veces los hijos, nuestros hijos se truncan porque no tenemos para una mensualidad, para pagar a Trujillo, un pasaje al negocio, no es de todos los días. Ahora le digo, si usted piensa hacer una rosa deportiva, piense hacer un mini mercado para nosotros, que nos va a favorecer y nosotros le vamos a estar muy agradecidos. Ojalá, esperamos la petición que le hemos hecho, va a conversar con el ingeniero que ha hecho este perfil técnico y ya nos dará una respuesta a nosotros. Y la cual nosotros esperamos que usted nos apoye. Gracias.